hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de mi primer juego en unity bueno amigos pues el día de hoy vamos a iniciar ya a realizar un poquito de nuestro juego el día de hoy va a tomar un poquito de forma pero si quiero comentarles que falta mucho antes de iniciar quiero comentar que me base en la técnica de otro canal de youtube otra persona que hizo aquí un curso un curso gratuito no hay ningún problema pero si quiero comentar que la técnica es exactamente la misma obviamente con una explicación distinta y unos comentarios extras y obviamente separado el curso en vídeos así es que si quieren ir a revisar este curso está basado en el link que está aquí en la parte de abajo no hay ningún problema lo pueden ir a checar para que revisen en realidad el curso entero bueno repito está basado en el curso de este canal así es que si hay algún problema simple y sencillamente bueno pues que se pongan en contacto conmigo y pues arreglamos ese es inconveniente bien bueno una vez aclarado esto vamos a continuar el día de hoy vamos a agregar lo que es nuestro fondo y vamos a agregar lo que es nuestro piso de nuestro juego como lo vamos a hacer bueno para poder agregarlos primero tenemos que agregar pues un lienzo vamos a agregar un lienzo mejor conocido como canvas que es el canvas bueno pues digamos que es la base de nuestro juego imaginemos que nosotros somos un pintor o un escultor si nosotros queremos empezar a pintar o a esculpir pues nuestra obra de arte lo primero que necesitamos es una base es decir dónde vamos a hacer con nuestra escultura o nuestra pintura bueno pues esto es digamos que muy parecido el canvas va a ser como nuestro lienzo va a ser como nuestra piedra perdón de mármol para empezar cómo lo vamos a hacer bueno vamos a ir a donde dice game object vamos a crear un objeto de juego vamos a ui que es user interface y después vamos a seleccionar lo que es el canvas este canvas va a servir como nuestro lienzo vamos a dar doble clic en ese canvas vamos a seleccionar ui y vamos a agregar un raw image vamos a dar otra vez clic derecho y raw image bueno aquí lo que vamos a hacer es modificar el nombre primero de nuestro canvas y le vamos a seleccionar o colocar game porque game bueno porque va a ser la base de nuestro juego ahora raw image lo que vamos a hacer es cambiarle exactamente el nombre y a este le vamos a poner back ground al de abajo le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar ground bien qué es lo que estamos haciendo aquí bueno pues simple y sencillamente crear nuestros elementos de nuestro juego ahora si se dan cuenta en la parte de abajo tenemos lo que es una carpeta que se llama assets a esta carpeta vamos a agregarle los assets que nosotros tenemos aquí yo tengo preparadas cuatro carpetas que es de audio backgrounds fonts y sprites en la que nos vamos a centrar el día de hoy va a ser en la carpeta de backgrounds no se preocupen amigos todos estos recursos ustedes los van a tener dentro de unos cuantos vídeos ya van a tener ustedes acceso a estos recursos pero por el momento si quieren pueden ir haciéndolo perdón con sus propias imágenes bien lo único que necesitan es que estén del tamaño que las tengo yo o bueno adáptense ustedes a las que tienen a su tamaño entonces vamos a agarrar y vamos a arrastrar lo que es la carpeta de backgrounds en este caso dentro de nuestro proyecto si se dan cuenta aquí me cambió un poquito el nombre me puso acá ground yo le voy a cambiar y le pongo back ground bien no hay ningún problema hasta ahí ya tengo dentro de esa carpeta dos imágenes una carpeta de hecho si quieren se las enseño perdón una imagen que es el background que es como el cielo y otra imagen que es el suelo nuestra parte de abajo bueno hasta ahí no hay ningún problema entonces ya que estén agregadas estas imágenes con esta carpeta de background a nuestro proyecto lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a un elemento de raw image en este caso el background vamos a la parte del inspector y en el apartado de textura vamos a seleccionar este botoncito que está a la derecha y seleccionamos nuestra imagen en este caso el background ya tenemos nuestro background si yo doy perdón doble clic en el background pues en teoría ya está colocado mi background ahora mi crown vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a dar clic en texto seleccionamos el ground y ya tenemos ahí nuestros elementos bien ahora porque se ve así un poquito aplastado bueno se ve un poquito aplastado porque nuestros raw image están con un tamaño width de 100 y un height de 100 entonces vamos a seleccionar el background y le vamos a dar clic donde dice set native size y automáticamente el ancho y el alto pueden notar cómo se han modificado a digamos el tamaño nativo de nuestra imagen es decir el tamaño que tiene por defecto nuestra imagen hacemos exactamente lo mismo con nuestro ground set native size y ahora sí puede visualizarse que ya está correctamente en la parte de juego podemos observar cómo el juego se ve bastante bien si doy doble clic en el canvas podemos notar cómo el canvas abarca todo esto el background abarca todo esto y el ground abarca pues obviamente lo mismo bien bueno pues dejamos hasta aquí este vídeo ya pudimos agregar lo que es nuestro lienzo pudimos agregar el background y pudimos agregar el ground en el próximo vídeo vamos a ver un poco de las escalas de nuestro juego si tienen amigos alguna duda acerca de estos elementos no se preocupen simple y sencillamente déjenlos aquí debajo en los comentarios o envíenme las a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima próxima bye